bien amigos vamos a encarnar, acá tenemos la línea con dos anzuelos la cabeza vamos a encarnar con esta carnada vamos a pescar la horna, los que no vieron el vídeo de cómo extraímos la carnada, aquí en la tarjeta les dejamos el vídeo para que vaya en línea o mejor entran a mi página, a mi cuenta y en el vídeo anterior, en el vídeo anterior sacamos las carnadas vamos a girar o . . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lorna, ¿eh? Mis amigos, ya picó uno No sabéis si es Lorna o Gato Se ha trabado el plomo, parece ¡Es una lornita! La rica Lorna, calcito Llevamos uno ya, miren Ya vamos, bonito ya Está de buen tamaño la Lorna, ¿no? Sí Está grande, ¿sí? ¿Qué número de anzuelos? 12 12, mira la Lorna de hoy Estamos empezando con la carná Con los napis Camaroncitos La torna Está grande Con esta carná estamos empezando El napis Salamancitos There se La central Ára Bien amigos, ha picado otra lornita Una grande esa Otra lornita picado Está comenzando a picar recién empezó a ver A ver qué tamaño de lornita es, una grandecita Una igual que una maltona está Una lornita grande Qué rica lorna Está grande, no? Bien amigos, con el chão Un poquito más pescamos, ya vamos a la gaspa Tres nomás, hay que llevar tres nomás para comer Para comer Me quiere también Una segunda Ahí está Ahí vamos todos los lornitas Ahí vamos todos los lornitas ¿Qué pasa? Vamos a picar otro Una lorna, ese sí parece que es una lorna grande Es grande, no? Mi Dios Una lorna grandazo, mire Es un guaso, pero uno grandazo es ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Esa lorna se hace de medio kilo siquiera, ¿no? Grandazo, miren. Tremenda lorna, parece corvinía, ¿no? Corvina, parece de kilo. Ah, sí, también, ¿no? Grandazo, miren, amigos. El lorna de pescado. Ya. Mira, no agrandar, miren, amigos. Unido, llevamos tres pescaditos. Y vamos a formar uno más y nos vamos, ¿no? Un pescadito más y nos vamos. En la familia somos cuatro y un pescoco a cada uno. Y mira, amigos, esa es la carnada que estamos usando. Ese se llama camaroncillo. Vamos a encarnar ahora. ¿Cómo se ve? ¿Cómo, cómo? Mira. Y acá la coluca tiene que botar. Uy, ¿qué pasa? Ahí está la carnada. Un pedazo nomás. Ahí ya dentro lleva grasita. Con la grasita teca. Y eso es lo que le encanta al pescado. Uy, ¿qué pasa? Y con esa pita, con esa pita, lo amarramos para que la carnada no se escape. O sea, no, no. De una sola picada no se vaya. Porque... Este en sí es para que aguante la carnada, ¿sí o no? Sí. Ahí está. No, solo en sí. A ver qué tal, a ver qué es grande, chiquito. A ver qué tal, a ver qué es grande, chiquito. Es una lorna chiquita, guaguito. Vamos a devolverlo. Muy chiquita la lorna, mira. A ver, chiquito no da igual a la talla. Sí, muy chiquita. Oye, y eso lo que está mordido es, el lobo lo ha agarrado. Vamos, vamos, mordé, señora. Vamos a soltar la talla. Después la lorna. Y amigos, así culminamos el video. Solo hemos podido pescar tres lornitas. Una lorna que es grandazo y los dos que son medianos que ya están para consumo.